Impacto entre niños, jóvenes y padres de familia huaymenses causó al documental La oscuridad del cristal, información que consideraron muy importante y de suma valía para prevenir la adicción a esta droga. Con tan solo 16 años, Elda Fabiola dijo que jamás había recibido la información tan realista como ahora y eso les era de utilidad para compartirla con sus conocidos. Primero tenemos que estar bien en nuestra familia. Muchos jóvenes no hablan con sus papás, no tienen buena comunicación y gracias a eso se guían por las drogas. Nosotros necesitamos que nuestros papás hablen con nosotros, nos apoyen y nos confíen en nosotros y nos puedan dar consejos para no poder así caer en las drogas. Francisco tiene 13 años. También estuvo atento a la oscuridad del cristal. Dijo que le desagradó saber que la mayoría de los consumidores de cristal en Sonora son gente joven. Pues sí, porque daña su cuerpo, su mente, principalmente. ¿Te pareció el programa? Muy bien, está muy perfecto. Con valentía y ahora con ganas de ayudar a otros con el mismo problema, Javier, a sus 37 años, se declaró ex usuario de drogas. La oscuridad del cristal es un reflejo fiel de la vida que hace tres años llevaba. Y gracias a Dios pues pude salir adelante. Gracias a Jesucristo que me ayudó a salir adelante, pero yo pasé por este problema y es algo terrible. Yo vi el programa y ya doy cuenta que me reflejé en las imágenes. En nuestro puerto, previo a la transmisión de este documental, la psicóloga María Orduño, de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud, impartió una conferencia que explicó que este esfuerzo del gobierno estatal resultó todo un éxito. En base al documental, en base a la charla, en base a los testimonios vistos, se fueron con una gran importancia, con una gran educación acerca del tema. Y para eso ya es un éxito en sí, porque creo que lo van a transmitir a sus conocidos y a sus familias. Para Noticias Telemax, desde Guaymas, Antonio Márquez Ron.